Hola Lucho, ahí en Estudios este es el día siguiente de lo que pasó del 7 a 1. Gente resignada, gente apenada, gente que camina con la mirada perdida, pero que tiene resignación al aceptar que el equipo alemán fue muy superior. Nosotros estamos acercando un kiosco de periódicos en nuestro país, acá es un barca de diarios y tomamos uno de estos. Aquí nos hace acordar a nuestro diario El Bocón, cuando en alguna oportunidad también hizo una campaña con las hojas en blanco, eso fue a raíz del reclamo de los agremiados. En esta oportunidad nosotros podemos ver indignación, revuelta, dur, frustración, irritación, vergüenza, pena y desilusión. Todos los adjetivos posibles para poder graficar esta mala campaña o mal partido del equipo brasileño. Tomamos otro periódico y vemos, por ejemplo, en la extra, dice, para bienes, los vicecampeones de 1950 que siempre fueron acusados de dar la mayor vergüenza en el fútbol brasilero, ahora pueden tener tranquilidad porque la verdad pasó a ser otra. También tenemos, ahí vemos incluso una foto del famoso maracanazo en el gol de los uruguayos y es lo que como parangón o como paralelo ha hecho el diario Extra el día de hoy. También tenemos, a ver, algún otro diario que nos muestre poco periódicos o diarios deportivos, es lo que nos llama la atención y ahora todo está cifrado en lo que a nuestra Sudamérica respecta lo que puede hacer el equipo argentino. Y aquí vemos, tapado con la verde amarilla, tapado con la verde amarilla porque dice que el resultado ha chocado a todo el país. La verdad que es una pena, otros dicen incluso merecemos la masacre. El equipo alemán al final sin apretar demasiado el acelerador consiguió esta goleada histórica de 7 a 1. Y podemos ver nosotros, podemos ver nosotros este diario, vamos a ver, tenemos un diario más que también hace señalamiento de la derrota del equipo brasileño y en negro, o sea, señalando el luto y señalando cómo se sienten los brasileños. La verdad que ahora, como les digo, todo queda supeditado a lo que pueda ser nuestro otro representante latinoamericano. Eso es todo por el momento. Lucho Polín, allá en Estudios, desde Brasil, en el panorama que se vivió al día siguiente.